Sí, total, después esto entonces ya estamos grabando Después lo editar Sí, lo puedo editar si quisiera, pero por lo general lo subo tal cual porque sale como bien natural la conversación Entonces Claro, entonces justo Bueno, justo Ahí está Justo cuando nos nos pusimos a grabar Claro, justo estábamos conversando acerca de la realidad de la mayoría de la cervecería que el gran problema al parecer es que no ahorran entonces todo este tipo de problemas que estamos ahora, que es el de la COVID-19 afecta bastante No sé si entramos de lleno en ese tema o si a lo mejor hace una pequeña introducción para que nos cuenten un poco acerca de el EPIR Yo sé que nosotros conversamos hace Hace harto tiempo atrás, claro, en un episodio de hecho estábamos en mosto En mosto, sí Y en ese entonces me acuerdo que lo que tú haces era vender packs de cerveza que parece que tú comprabas o sea, armabas packs de distintas cervecerías Y en este día ¿Cierto? Ese era el negocio del EPIR Pero igual ha ido mutando bastante Claro, pero eso no sé si no no puede contar un poco cómo ha mutado desde entonces ¿Cómo ha mutado? ¿Cómo el coronavirus se ha puesto por eso? No, pues del EPIR ha ido básicamente enganchándose con el tema de la destrucción exclusiva de cuello negro que ese es un principal foco de de inhibir que le ayuda bastante a a poder mantenerse en el tiempo e ir creciendo porque esto es como un trabajo recíproco así como yo ayudo a hacer la pega en Santiago también Cuello Negro se va posesionando en un mercado santillino que no mucho le interesa hacerlo pero ahí nosotros hacemos esa pega en Santiago y ya la vez hemos ido ahí a tener más bares que van cumpliendo los requisitos para poder me acuerdo que en ese tiempo todavía no vendíamos barriles de cuello negro ahora ya ya estamos vendiendo barriles de cuello negro en todos los bares que tengan cámaras de frío entonces eso ha permitido también ir creciendo en el portafolio en la misma página web que la hemos ido desarrollando se ha ido avanzando tecnológicamente nos acaba hace dos o tres meses hace dos meses modo menos cambiamos la página la estamos intentando hacer ya más pro como con todas las de la ley para que se vaya posicionando bien y cada vez más gente vaya comprando llevando la cerveza a domicilio y además entregar a los bares entonces el fondo se podría decir que usted tiene como la distribución de cuello negro acá en Santiago eso es como claro tiene la distribución exclusiva en Santiago de cuello negro ya está en barril y en botella ah que bueno interesante no sabía yo eso si pues si estamos en 10-12 bares no es muy masivo porque nos pone en una condición para mí importante yo me he preocupado de mantenerla es que cada bar tiene que tener cámara de frío entonces eso te permite mantener la calidad de la cerveza de principio a fin nosotros llega de Valdivia y la sacaron del fermentador ayer por ejemplo nos llegó hoy día y un día mismo empezamos a distribuir a los bares con cámara de frío entonces intentamos no perder la cámara de frío entonces íbamos manteniendo la calidad de principio a fin claro dentro aparte de Cuello Negro igual maneja otras marcas en barril ¿de alguna de esas también tiene exclusividad? no mira Bundor Bundor también la tengo en barril y Selva Fría también pero Selva Fría se la vende en un solo bar porque igual la producción de Selva Fría es más pequeña entonces no daría para abastecer a tantos bares en Santiago Bundor no Bundor yo atiendo en Santiago pero también atiendo yo algunos bares y en regiones también porque atiendo regiones por lo menos de Santiago de Central Norte también tengo un par de clientes igual el no sé como el como llamarlo la función en sí como de Delivir igual es súper buena porque de alguna forma ayuda a la venta de otras de otras marcas tal vez más pequeña o emergente que no pueden distribuir en Santiago por costo y por ese lado tú tienes la alternativa para poder engancharlo acá en Santiago pues también he visto que has traído algunas otras marcas de vez en cuando y de vez en cuando mira esa es lo bueno de Delivir que intentamos que la página se vaya vaya rotando constantemente en marcas y estilo vamos metiendo las marcas metieran los nuevos estilos entonces ahí vamos haciendo la novedad de Delivir que no siempre está en las mismas marcas y no es que no nos casemos con ninguna marca si lo que pasa es que también las producciones son limitadas entonces a veces se dispara la venta y el productor me dice pucha no tengo más ya entonces ahí entró otro y ahí nos vamos rotando y vamos marcando la diferencia nosotros ya llevamos seis años funcionando que no es menor claro no hemos mantenido en el tiempo y hace dos y yo creo que vamos allá al tercer año de dedicación exclusiva Delivir no trabajamos en otra cosa que no sea Delivir nos tomamos el proyecto de verdad en serio y así no ha servido hemos tenido un crecimiento importante ahí íbamos como avión pasamos el estallido social así volando en más ahí nos entre comillas podríamos decir que nos favoreció porque la gente empezó a pedir más a domicilio pero ahora con el COVID ahí no no nos frenamos sí bastante en términos al cerrar los bares ya llevamos no sé un mes más o menos que los bares cerrados más o menos sí sí ha tenido a ver no sé una de las cosas que ustedes me hubieran preguntado otro me dicen sí saliste favorecido o estás perjudicado o algo lo que ha pasado con el COVID yo creo que a nivel de números sí estamos perjudicados porque obviamente que la atención a bares es totalmente distinto pero hoy día yo he hecho campaña en redes sociales de gente que no me conocía antes entonces tenemos un importante crecimiento por lo menos un 60 70% de clientes nuevos de clientes nuevos y eso eso se valora hoy día la gente hoy día la gente tiene más tiempo entonces está más bueno pulga hoy día tiene más tiempo la gente y navega empieza a cachorriar más entonces tenemos un alto porcentaje de clientes nuevos desde el 15 de marzo obviamente que los números no están acompañados porque tendríamos que hacer una cantidad de macho increíble pero la ventaja es que hoy día más gente conoce Delivir y si yo estuve hola Delivir hola a los amigos de Ruta Cervecera desde que empezamos esta pandemia que hemos estado recurriendo a a todo lo que son los conceptos de delivery o sea viendo viendo quién está tanto distribuyendo como repartiendo y entre eso claro que apareció asomó como alternativa a Delivir nos preguntamos y empezamos y estuvimos viendo qué está haciendo en estos momentos de de este gran servicio que presta Delivir así que bueno que estén funcionando que obviamente no son tiempos de venta no está lloviendo pero lo que gotea hay que salir ahí a buscarlo y estar ahí y otra cosa a ver nosotros hemos llegado a tener no sé el pico de visitas diarias son como 1200 1500 personas diarias entonces hoy día a la fuerza hay muchas cervecerías que no estaban en la página pero a la fuerza tuvieron que hacer botellas y están llegando a la página y el consumidor está probándola está probando yo tengo muchos clientes que compran solo cervezas nacionales y van comprando una esa una esa una esa tienen la posibilidad de no moverse de la casa y elegir no sé más de 150 opciones que tenía en la página yo creo que hemos estado a la altura de la situación no hemos ido arreglando los primeros días de cuarentena empezamos a dar stark en el chilexpress pero una cosa obvia es la idea atender pero tampoco podías arriesgarte tanto porque la vida tiene que seguir entonces tenemos que ahí tampoco hemos ido soltando la mano de devolver nosotros los despachos pero en general no hemos tenido mayores atrasos en los repartos uno que otro pero no aumentó la demanda entonces tampoco podías llegar a ser 100% perfecto de repente se te queda alguno atrás pero porque chilexpress se atrasó porque stark en se atrasó porque ahí perdí un poco el control del proceso de la distribución al meter un tercero claro también hubieron alguna agencia que cerraron un periodo o tienen o acotaron los horarios y eso también van a ir acotando los horarios y han ampliado los tiempos de entrega stark en los empleados y lo entregaban dos días está como cuatro días cinco días chilexpress por lo menos hasta la semana pasada estaba como relojito entregando al día después en santiago y a los dos días en regiones pero un pedido enredado pero está bien es lo que puede ocurrir de repente pero pero ha aumentado la en la agencia el tiempo de espera en más de una hora le aumentó a ello la demanda significativamente entonces es un problema también ¿y cómo funciona el cliente entonces el que paga el despacho ¿cierto? uno compra la cerveza y además paga el despacho entonces esta semana lanzamos una promoción nosotros tenemos ciertas comunas en santiago antes teníamos a 30 mil pesos que eran como 6 comunas en santiago y hoy día esta semana la bajamos a 20 mil 6 comunas de santiago y eso ¿por qué? porque ya tenemos el control nosotros entonces podemos ir repartiendo un poco más de comuna bajar un poco el costo de envío y ahí seguir entregando el servicio ¿y por ejemplo ustedes tienen más clientes no sé dentro de santiago o también en regiones o sea que ¿dónde se vende más? mira nosotros es que la idea principal de Deliver es el servicio ese es el foco entonces ¿qué pasa? si tú haces una estrategia muy masiva y no estás 100% preparado al final el servicio se te va a ir a la cresta ¿cachai? entonces nosotros entregamos a todo Chile pero nuestro foco principal Santiago déjame no sé 100 clientes que compren ¿cachai? pero esos 100 atiendolos bien ¿cachai? todo Santiago y en Chile también el norte compra mucho obviamente porque al norte llega menos gente hay menos cervecería en el norte entonces Antofagasta Iquique Arica las ciudades grandes del norte son los que te compran no mayor cantidades pero las campañas de nosotros siempre están enfocadas en la región metropolitana claro si finalmente es la que más la más grande los números no mienten es la que más gente tiene más público querido también un 80% te compra la región metropolitana siempre entonces si tenés dos pesos no hay que tirarle a todo Chile entonces la publicidad tiene que ser eso es lo que te ayuda a las redes sociales lo que te ayuda a Instagram lo que te ayuda a Facebook que podía hacer campañas dirigidas entonces si no hay mucho presupuesto en publicidad hagamos la gotada atendamos bien hagamos la vela bien si eso hemos ido nosotros aprendiendo a través del tiempo si ¿por qué te vais a hacer un mar cartel? nosotros tenemos una competencia directa que es gigante que abarcan todo Chile venden muchísimo pero te metí al Facebook de ellos y como son los comentarios todos negativos todos negativos y llegan los pedidos en 10 días 7 días 10 días y después los clientes toman esas cervezas y dicen Juan de 20 cervezas que le llegaron 2 salvan y si oye pasa harto eso sobre todo en estas cadenas ligadas al retail estas marcas que más o menos se anduvieron ligando a las grandes a mí me pasó desde el fin de semana que anduve de suerte encontré un supermercado que estaba a chutear y a abrazar se iba a llegar y entrar no había fila ni una cuestión ya pasemos al tiro y tenían cervezas artesanales y me salieron bien vinagre algunas de las marcas que alguna vez fueron lo mejor que tuvimos no sé si decirlo no lo digo no lo digo no lo digo pero el punto es que claro tiene razón acá el amigo que mucho barca poca pieza y ahí finalmente me fui con una mala impresión del producto de cómo se ha deteriorado con el paso del tiempo de cómo pasó a ser hace algunos años atrás hablaré de 5 años atrás una de las mejores cervezas que teníamos y ahora encuentro con esto que las botellas tenían vinagres completamente no y nosotros nosotros tenemos también el tema de calidad de servicios y una cerveza te salió mala y lo manteníamos desde un principio eso se los comenté hace unos par de años atrás cuando hicimos la entrevista nosotros la cambiamos si se te quebró la botella si se quebró la botella en el camino ya no importa vamos y se la entregamos al cliente sin cobro adicional está dentro del servicio pero ya nosotros hemos ido aprendiendo junto a Natalia que trabaja conmigo en la parte de distribución y a cada vez se van haciendo mejores los pacay cada vez el envoltorio cada vez se quebran menos botellas y casi ninguna casi ninguna botella si nosotros cruzamos los dedos pero todo llega bien a su destino final es que no depende de nosotros si al final claro hay toda una cadena humana cuántas manos pasa cómo tratan las cajas entonces por eso es tan delicado y por eso permiso luego aprovechamos de saludar a nuestro amigo de cerveza Bundor oye la cerveza que se le dio mala ¿por qué no la querís decir? díganos si estamos aquí en confianza Guayacán 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 era la que mejor posicionaba estuvo hace 5 años me recuerdo que Guayacán era una de las mejores y hoy en día me la encuentro ahí botada viejo dejada de la mano divina del toque divino yo hace poco también supe de otro supe de otro caso también que salió cerveza Guayacán salió muy mala y le escribieron y le mandaron otra cerveza por si ¿más mala? le volvieron a escribir y le mandaron otra cerveza y después le volvieron a escribir y así le mandaron Guayacán a verso voy a voy a dirigirme al señor Guayacán no sé quién es el señor Guayacán pero le voy a decir mira señor Guayacán no es el mismo que le dijo usted hace 5 años y ahora Luz sí que es el señor Guayacán pero un porcentaje parece que es de CSU dale como el veinticanto por ciento puede ser un porcentaje o la distribución también voy a decir ambas cosas yo no cacho ahí pero el tema es que está bueno eso o sea no sé si en estos tiempos ahora que se está acabando el mundo existe la atención al cliente todavía ¿hace cuánto habrá sido esa experiencia que me contáis tú con Guayacán porque ahora tal vez llame ya no sé cómo no se le ha pasado ahora pero llamáis a cualquier servicio al final y te contesta el teléfono no ubica ya nadie como que ya se acabó el mundo ya no va a poder ese problema que la gente se le olvidó el foco principal a la empresa se le olvidó el foco principal que el cliente que está ahí se llena la boca que las redes sociales mandáis un mensaje y se demora entre horas en responder un mensaje a nosotros nos dan las gracias cuando respondemos al tiro que claro uno se siente ahí atendido es como oye gracias por la solución parte de la pela no es un no es saber no estoy haciendo algo nada más de lo anormal es algo que se tiene que hacer bueno hablábamos veníamos hablando la semana pasada de dos malas experiencias compartíamos mi experiencia y la de un amigo que se unió a la transmisión de la semana pasada intentando ahí buscando en redes sociales usando la red de ruta cervecera a ver si alguien conseguía alguien que nos vendiera cada uno por su lado no lo estábamos haciendo el experimento social ni nada cada uno por su lado llegamos a contar nuestra experiencia y al fin y al cabo nos fue una buena experiencia o sea no había nadie atento a a las redes a las redes sociales finalmente donde hay posibles clientes lo nos está haciendo ahí un trabajo de hoy tal vez ahí hay gente que quiera contar como era el caso en esta ocasión claro el caso como de Peter de Deliver es que siempre se ha dedicado al al delivery de cerveza por ende ya tiene experiencia ¿cuántos cinco años son de Deliver seis años este año seis años experiencia ya viendo los problemas que ha tenido en el camino yo creo todos los problemas que están pasando ahora las cervecerías que están recién metiéndose en el tema del delivery Peter ya los tiene solucionados y además tiene un portafolio grande de variedades para poder ofrecer cosa que algunas cervecerías recién pusieron el ojo en eso debido a las bajas ventas y han tenido problemas de distribución tal vez la alternativa sea no sé o contactar al Peter para que pueda incluir su cerveza dentro de Deliver y poder distribuirla hacer de alguna forma el problema el problema que ocurre que ocurre acá en acá en Chile y con la gente en general que no no está la la asociatividad claro está la competitividad ¿cachai? y muchos cerveceros al principio me decían cada trabajo y vos te llevas en margen y me lo decían a mí es como que ay porque el distribuidor se tiene que llevar en el margen porque tiene que ganar entonces ahora es súper bueno que esté pasando esto porque para que cachen lo que es distribuir en Santiago claro exacto exacto ahora que cachen que hay que poner lucas en las redes sociales ¿cachai? si todo esto claro tú estás acá pero para llegar acá donde el vivir ha estado dejado las patas en la calle ¿cachai? y trabajando súper limpio no no de andar haciendo chanchada y por algo se mantiene a través del tiempo también porque son transparentes en hacer la pega ¿cachai? es como aquí está mi página estos son los precios bueno de repente está medio elevado sí pero hay márgenes involucrados entre medio claro hay costos pero costos involucrados tenéis la pasarela de pago que tenéis como decía siempre un amigo mío los costos hundidos los costos hundidos en la mano de obra de uno el subirte a la moto llevar una caja de seis o una mano de otro cliente aunque sean 15 minutos tiene un costo tenéis combustible tenéis gasto material tenéis gasto físico hora de trabajo y eso es lo que de repente mucha gente que no no tiene se metió al mundo cervecero pero no tiene conocimientos de negocio nosotros no somos expertos pero ya llevamos no sé yo llevo 20 años trabajando en retail ¿cachai? tengo un poco de experiencia en servicio de cliente pero ahora es bueno que empiecen yo no sé hace cuando empecé yo llamaba al día y le decía oye ustedes que tienen una asociación jútense y véndanme ah no es que eso lo tenéis que ver con cada cervecero entonces para qué está la asociación claro justamente ese es el problema que han tenido muchos gremios o asociaciones en el país ya sea en este rubro u otro que si bien se asocian que no le encuentro el sentido de la asociación si es que finalmente no logran algo en conjunto o sea pueden armar pueden incluso hacer un tipo de venta un canal de distribución ellos mismos para vender sus marcas pero finalmente no lo hacen y justamente como tu propuesta no la toman porque tienen que verlo por cada cervecero realmente si lo veí tal vez al menos que sean excelentes marcas puedes creer el tiempo de tomar tomarte tiempo perdón valga la redundancia de hablar con cada cervecero pero si no bueno veo por otro lado y busco otra alternativa y otra cervecería pero si por lo menos tú me puedes preguntar ¿cuántas marcas valdivianas tiene Delivir? no sé cuántas tienes tres bueno tres si yo estoy viendo aquí la página de esta cerveza de Bélgica de hecho es Chacao perdón Ricardo es Chacao Bundor y Cuello Negro ¿o no? no Chacao no está Bundor Bundor Cuello Negro Cerro Fría hay Cerro Fría Cerro Fría que han sido los constantes a través del tiempo ya y estamos metiendo una nueva que se llama La Bestia que me llega de repente ya pero para y contacto ¿cachai? no tenéis más más cervecerías de allá pero es por un tema de repente en general no marco solo a los chiquillos de Valdivia sino que en general putas tenéis que como ir para ello ¿no? a esta altura ya hoy día por eso mira activamente yo empecé con la línea que sean cervezas nacionales pero si ahora tú ves hay muchas importadas pero ¿por qué? porque la importada el importador se mueve bueno tú hablas con él hoy día y mañana tienen la cerveza claro ¿cachai? yo sé que al nacional le cuesta un poco más ver los precios los costos y son difíciles y todo lo que quieras pero te entregar la cerveza y de repente te digo ¡ay! no me he llamado para pedir bueno llámame ¿por qué te tengo que llamar solo a ti para pedir? entonces por ahí falta el tema de la negociación de muchos cerveceros y por eso a veces y los casos de éxito en Brasil o en otros lados de los distribuidores ¿por qué? porque el distribuidor se preocupa de vender a moverla a meterla en la página web a gastar plata en publicidad a llevarse a la otra persona a llevar muestras yo cojo este y no solo en el ámbito cervecero pero es un muy buen momento para el que se dedica a la distribución como visión de negocio así que ahí tú Peter con Delivir tenés pero cancha ahora en estos momentos sí o no sí yo creo que a ver el distribuidor va a seguir creciendo eternamente ¿cachai? y ahí va a haber las cervecerías que se apoyen a uno y tiene que ser algo recíproco no tiene que ser un solo para el lado ¿cachai? sino que oye ¿dónde pueden encontrar las cervecerías? no sé Delivir llámalo a ellos están a llevar dos botellas dentro del pack porque claro la ventaja es que se pueden comprar 12 surtidas 6 surtidas y no solo una caja de solo esa marca entonces el mensaje en estos momentos es más que nada a los amigos cerveceros que en vez de armar esta asociación de competidores entre sí mismos que no colabora entre sí armemos las asociaciones de cerveceros reales y hagámoslas funcionar el problema mira hay un problema más de vicia uno no solo se tiene que enfocar al mercado al producto que tú estás vendiendo tú tienes que ver del punto de vista de estrategias de marketing cuántas estrategias de marketing se pueden utilizar ve ejemplos está te voy a dar un ejemplo sencillo están las grandes cadenas de fronterías home center easy ¿qué pasó? que obviamente las fronterías más chicas iban a morir y salió Chile Mat entonces ¿qué hace Chile Mat? compra todo por mayor y las fronterías más chicas le compran a Chile Mat y pueden obtener mejores precios ¿cachai? y se van uniendo a Chile Mat se van a ir a la red de ferreteros entonces esa es una de las herramientas también poder competir con las grandes marcas claro pero hay que mirar hay que mirar los ejemplos de la otra empresa no sé ¿qué hace iPhone? ¿qué hace Samsung? y eso lo bajáis y tenés que ser agrandado mirar las grandes compañías y eso lo bajáis a tu nivel ah ¿qué hace iPhone? no sé le puso una guayita en una esquina ya ¿y cuánto subió? 50 dólares más vale el teléfono y todo lo bueno es comprar ¿cachai? entonces yo tengo un producto simple lo mejoro le cambio el envase le pongo un corcho le pongo una mejor etiqueta no ah pero esta vale lucas más y eso se ve en un packaging nosotros vendemos unas cajas de cumpleaños ahora no están publicadas porque como está nos enfocamos ahora solamente a moverlas por Chile los créditos más delicados pero tenemos cajas de cumpleaños que metemos cerveza a su tía vamos cambrando un packaging y la gente le gusta está bueno eso de la caja de cumpleaños sí pues sí funciona la caja de cumpleaños la caja del día del padre la caja del día del amigo el día del amor bueno y sirve funciona ¿cachai? entonces nosotros y vamos haciendo activaciones de de formato obviamente que vendemos al nivel que nosotros vendemos por el alcance que tenemos en publicidad obviamente que nuestros amigos de casa de la cerveza van a llegar mucho más lejos porque son unos grandes y tienen muchas lucas y ponen publicidad ¿quién la lleva? ¿cachai? pero hoy día estamos todos pequeños pero si nos apoyamos podemos seguir creciendo es verdad es verdad eso es cierto yo tengo el mensaje a los amigos cerveceros sobre todo la unión hace la fuerza cabros ¿qué hay a decir? o hay una marca de cerveza que dijo que no me iba a vender a mí porque yo era competencia de ellos la podemos decir la vas a decir la cápita en donde lo hagas haciendo no se creen muy top no no pero pero dijeron que eran tu competencia porque ellos también hacen delivery o porque venden no porque venden ellos online ah ya entonces yo no le puedo vender a la botillería porque la botillería compite conmigo sí como no sé igual pasan cosas extrañas por ejemplo yo me acuerdo me acuerdo bueno por Instagram redes sociales una vez vi o hace poco cuando recién Jester empezó como a vender lata había como unas latas así como súper baratas alguien se come una foto en una botillería no sé pues así como de talagante no sé dónde pero estaba como a un precio súper bajo como mucho más bajo de lo que que como entre comillas como el precio de mercado y y como que nadie se explicaba por qué estaba tan bajo precio no sé si cuál puede ser ahí la explicación no 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 yo creo que por eso puede ser un enganche de la botillería o del para llamar la atención o sea cuando uno tiene una tienda por el general los valores son un poco más baratos que el público general y puede haber marginado mucho menos para tirarla y se vayan luego porque tal vez el público del sector no es tan cervecero puede ser una alternativa pero además como dices si recién estaba saliendo me tenca como por ahí el tema claro pero ahí el precio lo pone la tienda entonces sí no es el lugar pero es que ese es un mal enfoque por eso a los chiquillos a los productores en general yo les recomiendo que tomen cursos de cercotec y tomen cursos de negocios tomen cursos de marketing tomen cursos de estrategia de precios bueno si no es llegar y sentarse y vender y armar una empresa hay un plan de negocio ¿cachai? hay una estrategia de negocio ¿qué queremos ser? ¿para dónde queremos ir? ¿cachai? ¿dónde nos queremos ¿dónde nos queremos posicionar? ¿cuál va a ser nuestra estrategia de precios? dentro ¿quiénes van a hacer su análisis foda aporte todos los análisis necesarios para llegar y decir bueno tengo esta cerveza vale tanto y está dentro de estos precios va a este segmento este público este el fondo bueno pero eso no se hace entonces ahí se dan cuenta que de repente dicen uy estamos perdiendo plata o cachai el otro lo vende a tres lucas y yo lo tengo a lucas y media la cervecería la cervecería artesanal es la estrategia no es precio eso bueno lo entiende no es precio ¿cachai? si queréis ser una cerveza industrial manda y planta una planta valga la redundancia como cerveza como CCU como Chile y arma y hace y produce litro y litro y litro y litro y vende la barata ¿cachai? pero la la estrategia artesanal no es siempre precio en general los productos no es siempre precio como dicen los marketeros hoy día tiene que haber una experiencia detrás y aquí si por ejemplo si te preguntáramos ¿quién crees tú que tiene como la la el top five de la cervecería que tiene un buen buen estrategia de marketing por ejemplo cervecería si dejamos fuera por ejemplo ¿sí? mira yo creo que la estrategia en el punto de venta en sí no sé nosotros tenemos muy bien posicionado está Granizo está bien posicionado Jester está bien posicionado pero también se han posicionado por ser yo nunca he visto publicidades de de marca cervecera relativamente mediana en en las redes sociales pero sí han hecho una buena estrategia de posicionarse en lugares específicos y con cervezas de calidad que se han mantenido a través del tiempo e ir innovando constantemente ¿cachai? y mantener la calidad a través del tiempo yo me he contado con la bolera de huello negro y me dice oh yo probé huello negro hace cinco años la probé ayer y en la misma cerveza eso es lo que fideliza porque el consumidor de cerveza artesanal es lo más infiel que hay ¿cachai? entonces ¿cómo lográis fidelizar al cliente? pero o sea haciendo cada vez más cerveza novedosa cosa que uno siga probando cerveza de la misma no necesariamente pero uno yo tengo no sé dependiendo del bar que vaya la primera cerveza es para probar algo nuevo y la segunda cerveza es la misma que he tomado siempre claro y cae de repente pero hay una huella tan mala huella por lo general la que yo pido siempre la primera que pido es algo para hacer para calor como uno dice lo general uno tuvo un trayecto al bar algo rápido algo que pasa el calor entonces tráeme yo por lo general pido siempre en la misma al principio la primera que pido es la misma que yo sé que siempre está y que va a calmar mi sé que es que no lo voy a decir si dijimos que hay que probar cross cross por ejemplo a golden sé que en cualquier bar en cualquier chopería y el día casi llega entonces me siento ahí primero para la sede y de ahí veo la carta veo que hay voy a probar voy a ver esto pero me gusta mucho de que está ¿Cross dijiste? sí exacto he tenido mala experiencia con la golden Ross yo he tenido buena experiencia aunque claro hubo o sea un momento de hubo un momento de una montaña rusa digamos pero por lo menos para mí la que sé que encuentro en todos lados y para la sede en la primera va a entrar lleno del parque no y la primera siempre es para probar algo nuevo pero ahí también sé que va un poco en cómo la venda es buscar el equilibrio de una buena rentabilidad para el bar pero también tenés que hay cervecerías que se han preocupado y se han masificado y la hemos visto en varios lados y tú decís oye y esto ¿por qué se ha masificado tan rápido? siendo que es mala ¿cachai? no es buena ni siquiera ni siquiera es más o menos sino que es mala ¿cómo lo hacen? y tú ahí y cuando ¿cachai? el precio por ahí está y están regalando el barril ¿cachai? claro claro pero es un mundo al final el consumidor y el bar el que tienen que dar el filtro y en cuanto por ejemplo al consumidor yo personalmente tengo como una visión como bien así simplificando yo veo como quizá incluso como dos tipos de público o sea dos tipos de consumidor uno que a lo mejor está como recién metiéndose en el mundo de la cerveza artesanal y que a lo mejor no cacha mucho de marca de estilo y nada de eso y en realidad va a probar como casi cualquier cerveza y después está como el público que a lo mejor ya sabe un poco más conoce y va a ir a probar como cosas como mucho más específicas y donde ahí probablemente a lo mejor al tener obviamente uno no tiene como un presupuesto delimitado entonces a lo mejor uno va a buscar como cuestiones a lo mejor como más exclusivas no sé pues añejadas en roble o cosas como media extrañas ¿cachai? y a lo mejor va como que olvidarse un poco de la marca por ejemplo no sé pues entre probar una Imperial Stout de Evil Twin versus una Cuello Negro ¿cachai? onda no sé de repente uno va a probar la Evil Twin sobre todo si que cuestan caso lo mismo ¿cachai? verso el otro público que a lo mejor justamente Cuello Negro como algo más conocido a lo mejor va a preferir eso no sé no sé si tú ves también como esos dos tipos de público o hay muchos más que se podrían así como ahondar más y detallar no sé no, si estamos claros que hay un público que está recién empezando y ahí el que entra a vender es el bar el garzón ese es el vendedor que ¿cómo lográis que el garzón venda tu cerveza? y ahí capacitándolo y dándole a conocer las cualidades y las características de cada estilo de lo que tú estáis vendiendo y ahí también va el bar que tenga un surtido ameno dentro de la pizarra porque si realmente miráis una pizarra y tenéis no sé tres estilos y tenéis 20 salidas ¿achai? no hay muchas variedades sino que hay variedades de marca pero no variedades de estilo entonces es un mundo el poder lograr y además que tenemos que que todavía hay pocos vates cerveceros de Riegel si tampoco es un gran del mercado no en absoluto un tiquitito el mercado de la artesanada nunca se masificó tampoco igual se volvió como ocupó un lugar llegó a ocupar un lugar ojo que por ejemplo en lugares de bohemia tipo bellavista y todo aparecieron igual bares dedicados antes no había ahora no estaban escondidos se logró eso pero logramos que pasen ahora después el estallido y ahora el COVID yo creo que ese fue un primer escondido de la cerveza cuando cuando logró posicionarse hace ya eran de años 20 o 15 15 poco más de 15 que la cerveza artesanal irrumpió con esta fuerza que nos tiene hasta hoy en día hablando de de todo que habrá ocurrido con toda esta revolución en muchos de los sentidos claro que tiene que haber un cambio similar yo creo que ahora va a empezar el filtro después de esto del COVID va a empezar a ser el filtro de las que se van a mantener a través del tiempo van a ser las cervezas de calidad porque el ojo la conducta de consumo ahora va a cambiar se está ya se está analizando que ya el consumidor con menos presupuesto sin saber lo que va a pasar más adelante entonces va a haber una curva de cambio de conducta de compra y de consumo interesante entonces no solo hay que ver qué estilo de cerveza pueden ir cambiando el consumo sino que la forma de compra ahora todos rápidamente se están subiendo el carro del digital que para allá va a ir aumentando claro pero yo llevo seis años armando una página web ¿cachai? porque nadie tiene tanto presupuesto normal en quince días no y esto todo ese tiempo también es presencia en la web que por ejemplo google a la hora de posicionarte lo considera sí pero si yo estoy ahí con casa de cerveza birbana está metido ahí entre medio porque somos los más antiguos casa la cerveza está ahí porque tiene más presupuesto pero con birbana y nosotros es por la antigüedad que llevaban al mercado no más de cervezas artesanales por eso estamos bien posesionados claro digamos es lo que se conoce como el posicionamiento orgánico que es como por muchas cosas más aparte de muchos de los factores que considera google para ponerlo en el lugar pero una de las cosas que también considera google por ejemplo la innovación de tu página es como a google si tú decís bueno llegó algo nuevo llegó esto llegó este otro y google lo va encontrando más entretenido y te va posicionando mejor sí yo justamente me llamó la atención un par de cosas que estaban en la página de delebir una es el agua yactal de la patagonia vamos a empezar a ampliar un poco la gama de ofertas de delebir y esa agua yactal llegó hace unos par de meses viene de la patagonia es una agua que tiene una agua alcalina y se vende más en estados unidos que en chile en santiago no se vende ¿en serio? está interesante y bastante rica hay agua vertiente también hay un mercado que es el agua que yo creo que no no se ha abarcado mucho pero hay hay tiendas que venden muchas variedades de agua así como hay tiendas de cerveza que venden muchas variedades de cerveza hay tiendas que venden muchas variedades de agua con distintas alcalinidad con también hay competencias de eso sí hay así como como la guía de la cerveza está la guía de la agua y ahí no sé cómo se llaman pero hay como sommelier de agua ahí también hay un mercado yo voy a ofrecer un par de restaurantes Alonso Córdoba y ellos me dicen no sé yo traigo el agua de Europa está ahí no la compran acá entonces eso significa que la gente está dispuesta a pagar 5 lucas por una botella de agua es un nicho acotado pero también es un mercado que puede ser atractivo y las grandes empresas se han puesto si tú vas a los bares más pitujos restaurantes más pitujos y venden botellas de 3.30 botellas bonitas de agua que vale dos cervezas en el futuro del agua del futuro no tan lejano por ahí y de ahí se viene el aire después la tierra bueno van a vender tierra para que lo pongan en el macetero ahí tenía una idea con Peter comprate el sitio al tiro viejo deli air claro deli air ahí están los millones ya hiciste rico deli water deli air deli de todo oye todavía nadie ha hecho cold and ready lo publié y no ha aparecido pero hazla tú purga oye debiera debiera pero es que no tengo lo hablaba el otro día con un amigo productor con los amigos de somos personales de private company y me decían que el problema ahí tenéis que tener la cuestión de frío la cámara de frío para distribuir tu cuestión en frío ¿qué cosa? le hablaba yo a los chicos de una idea no quiero decir copiada pero inspirada pero inspirada en el hot and ready del Little César de las pizzas esas que están listas cinco lucas papá lleváis tu pizza chau maravilloso entonces que vendan una única birra y que esté helada y que te la vendan en el growler que te lo lleváis y te caes con el growler nomás lo ocuparás y vendan y vendan su única birra así que se acostumbren como a eso a vender tal vez a eso para subsistir digo yo en esta época el cambio que por ahí debían hacer los cerveceros y dentro de eso surge el concepto de cold and ready bueno vaya va también un poco la cosa delivir ahí tiene hartas cosas en la cabeza pero de repente falta presupuesto y menos burocracia para poder avanzar ese es el tema y en Chile hay mucha burocracia y la burocracia te cuesta plata y como soy emprendedor no podés seguir avanzando porque tenés que enfocarte seguir ese camino claro al parecer lo que en el fondo la idea de pulga es como la tendencia es que como que la gente cada vez quiere todo más rápido y en este caso como que la idea es comprar una cerveza y que venga lista para tomar una ¿no es así? no, no que no haya contagio que no haya situación de compra y nada entonces le depositaste que tenía una red de compra para eso hay las redes sociales digamos por ahí el canal que tú tengas para recibir los pedidos y que te llaman y te digan oye quiero un cold and ready y bueno pasa a buscarlo que Pepito ah ya deposita Pepito y pasó a buscar su cold and ready es que en ese caso es mejor que te pongan un dispensador que chai así como el agua mineral y tú tú tengas no sé tus 10 litros que chai constantemente fríos y después te lo vayan reponiendo no más pues no es así puede ser pero eso eso que te lo vayan reponiendo o sea a ti te gustará que te lo repongan pero a mí la verdad yo digo no por el tema de los contagios que estábamos hablando del concepto de cold and ready que es más rápido que en menos contacto ya que vengan a reponértelo a la calle y te lo repones a domicilio claro claro entonces hay más hay más contacto porque el concepto de cold and ready nace en esta situación de entonces pasai a buscarlo prácticamente asomado con la mitad de tu cuerpo fuera del auto del vehículo agarras tu cold and ready y te lo llevas ya lo pagaste cero contacto es que bueno si tú analizas ahí el mercado de pagos o el mercado de compra lo que te decía yo uno siempre tiene que estar mirando todos los mercados y después lo tienes que bajar a tu mercado no sé ve cómo funcionan las pizzerías hoy día como yo no sé a ver para mí papá Jones está un poco atrás yo creo en las pizzerías industriales yo creo que dominó pizza está funcionando súper bien pues si el pedido en 20 minutos te tienen la pizza caliente y te la comiste en 5 minutos aprovechado y te fuiste y es más o menos lo que el concepto le decís tú y bien la gente quiere todo ahora de hecho estaba pensando refinando un poco la idea y en vez que te pasen el grotler hacerlo en una un tipo de bolsa tipo guatero galáctico se ríe 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 y tener ahí una ventanilla por último que pague y la otra a los McDonald's así ah transfiere transfiere es una pura cuestión que le tiren para afuera a tu guatero galáctico y te llega listo tu show tan ready viejo ahí listo y la vuelta un minuto le dio no ya no 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 Peter y como ves todo el futuro porque bueno algo alcanzamos a conversar delante acerca de la encuesta que salió hace poco de la Brewers Association dicho en donde los encuestados, que eran como 400 de alta cervecería, casi el 50% dice que si siguen las mismas condiciones no van a poder sobrevivir más de tres meses. ¿Qué lo subió, Peter? ¿Subiste tú ese? Yo lo compartí. Ah, sí, sí, lo leí. ¿Cómo lo veo? Yo creo que es lo que te decía yo, si el problema acá no es un problema de rubro, es un problema de emprendedor a nivel nacional, del que, porque aquí todos armaron su, oye, tengo una idea de negocio, ¿y cuánto tenís? 200 lucas, ya, hagámoslo. Hubo una crisis, te fuiste a la chucha, ¿sabes? Y dejaron la pega, dejaron todo, bueno, y se fueron a sushi, no sé, a hacer sushi, ¿cachai? Y viene la crisis porque la, oye, te decía, era el tema de ahorro, bueno, si nadie no ahorra, la, la, tener la cultura de ahorro en Chile no existe, entonces en épocas de crisis, bueno, hay palco, bueno, por eso no, te bajan las ventas un 50%, un 40%, y si no vendiste nada, a ver, lo que decían, un emprendedor, para mí, siéndose sincero, un emprendedor no puede morir en un mes, que está cuando en octubre empezó el estallido social y la quincena de noviembre, está diciendo, no, yo voy a tener, yo voy a tener que cerrar porque voy a quebrar. Claro. Pero bueno, ¿cuántos años fue? Cinco años, y me dijo, voy a quebrar en un mes, ¿no? Yo digo eso, eso, y la grande empresa, la, la, la aerolínea, la, oh, eso, y una pobre aerolínea en defensa, un mes de vida, no, que se vayan. No, que se vayan. No, que se vayan, el Delta, que el 20% de la TAM va a recibir financiamiento del gobierno de Estados Unidos, le dio, le pasó lucas, ¿cachai? Para que no mueran, porque a los gobiernos tampoco les sirve que vayan muriendo las grandes empresas. Yo creo que igual esto pasa porque, al igual que las personas, la empresa, de alguna forma, van creciendo con crédito, y como persona con crédito, me voy sacando una casa, un auto, finalmente tengo muchas deudas, y voy salvándome el mes, mes a mes, o sea, una vez que me cortan el pago, cagué. Y de ahí empezaron a todas estas empresas o pymes afectadas, que si bien pudieron tener un capital para empezar, el banco les dio el impulso, pero después, puta, me tenían que pagar todos los meses. Y cuando pasó el tema del estallido, fueron unos días, unos par de semanas ya sin venta, y cagaron, no van a poder cumplir al mes. Y así yo creo que se la llevaron varios, y es más que nada, tal vez, por un lado, la poca capacidad o la poca cultura del ahorro, y la gran cantidad de empresas o personas que viven el mes a mes en base a la deuda, y crédito, etc. No, pero es un problema del sistema en sí, es un problema que quedó ya listo y al descubierto, o sea, la cuestión era un mes y todo ese desarrollo, ese progreso, todo ese... Era un castillo de naipes viejo, ese... Y claro, es la realidad nomás de todo. Es un modelo económico. Entonces, en el fondo, lo que va a pasar es que van a desaparecer varias cervecerías. Eso es como lo más probable que va a ocurrir, ¿cierto? Mira, yo he visto, igual, hay varias marcas que se están moviendo, ¿cachai? Pero yo no sé si te va a permitir, porque ya mirando, yo no sé si de aquí a agosto habrán los bares, bueno. Yo creo que para la quincena de agosto a lo mejor los van a abrir apuradito. Porque dicen que el pic de contagios son ahora fines de abril, las primeras semanas de mayo. Y yo creo que van a decir, oye, ya, y después va a llegar arriba la curva, pero tiene que bajar, ¿no? Yo no creo que baje al día siguiente. No. No, y van a andar con los rebrotes, viejo, ¿no? Si está esto, esto tiene una pinta de dar para largo. Y yo creo que es mejor hacerse la idea de... ¿De cerrar? De reformularse, de replantearse, de unirse y de aprovechar, pues, de los que ya están funcionando, que ya llevan años en esto, como acá el Peter, los amigos de Elivir.cl, que llevan ya más de cinco años en esto, con la máquina aceitada, digamos, de la distribución, que es algo difícil de engranar. Entonces, es tiempo de que empecemos a pensar en eso, en cómo llegar a más gente. Por ejemplo, el caso del pobre Pulga de la Granja, que todavía tiene que estar... Voy a mostrar mi... Ah, RutaServecera.com, viejo. Y no me llegan a la Granja. ¿Viste? Pero bueno, yo creo que ahí va dentro de la innovación, ver... y ver oportunidades, bueno, que no se hagan tan masivas. O sea, yo creo que la visión del emprendedor tiene que cambiar. La forma de ver las cosas. ¿Viste? De tomar rutas alternativas y no irse todo en la misma ruta. Sino que yo creo que hay que ir... La clave es ir innovando. ¿Qué más le ofrecía el cliente? Yo creo que en estos tiempos, en los que está difícil todo, el desplazamiento, que está todo difícil, es decir, creo que lo que el cliente quiere es claramente que le lleguen las cosas a su casa. Por lo menos eso es lo que... Yo, a mí me gustaría. O que si no, que se lo pasen en un viejo y pasado, de modo aguatero y galáctico, en la cervecería, cuando pase, y lo tenga prepagado. Ay, pase y se lo lleve rápido. Lo ponga a congelar en su casa, si es que no tienes cadena de estriba. Mira, está interesante. Bueno, yo creo que eso se puede ir desarrollando. Pero cosas así. O te llega a la casa, o lo pasas y a buscar y es rápido, porque claro, todo este tema del contagio... Ahí te abrió una botella. Sí, porque esto se pone también en una cata. Deberíamos estar comentando, en la cerveza que estamos tomando. El pulga no tiene mucho que decir, me imagino yo. No, creo que es lo mismo. Mi nota de cata, de verdad, que se ponga a llorar aquí. Y al respecto, darnos un poco de contenido, de verdad, suco, ¿qué vaya a tomarte ahí? No, yo tampoco le tengo mucha fe. Esta es una Imperial Stout, la compré en el supermercado, en todo caso. ¿Ese Toto? El Jumbo. Ah, en el Jumbo. Claro. Eh, salió como dos mil y tanto, así que no... Eh, eso. Ah, ¿Toto está Mac Alanis conectado? Que no, no... No es amigo de Mac Alanis, de la Serena, ¿verdad? No es una palabra, pero se mandó tremendo aporte, mandó un Excel, para la página que tenemos con todo el listado de la cervecería que están haciendo, haciendo delivery ahora. Así que muchas gracias, Mac Alanis, por el... el gran aporte, un Excel súper completo ahí con todas las cervecerías del norte. Yo vi que habían de dos regiones. Bien, Mac Alanis, viejo, ¿eh? Oye, bien por las cervecerías del norte, pero para ir a entregar algo de una ciudad a otra, ¿cuándo son dos días de viaje? Claro. El norte grande es complicado, yo creo, si va a vivir, güey. Sí, claro. Hasta la Serena yo creo que no hay problema, pero en la Serena para el norte esos tramos gigantes, güey, de puro desierto. ¿De ya son no atrapa nieve en la hora que es? Ah, no, de Coquimbo. De Coquimbo. De Coquimbo soy, es como Peña Blanca, se llama, debe ser media hora antes de llegar a la Serena, sino a Coquimbo, media hora antes, más o menos, en la carretera. Ahí es el interior. Sí, lo otro también que va a suceder probablemente es cambiar el hábito de consumo, que de hecho ya se mencionó acá, porque yo no sé si la gente va a volver a los bares como antes, porque como el tema del virus va a seguir andando por ahí, rondando, ir a un bar con una mascarilla o igual con un medio acuático. Una mascarilla y una bombilla. Eso, eso podría ser una bombilla. Ahí hay un emprendimiento por vender mascarillas con bombillas. Claro, puede ser, puede ser más bombillas, más bombillas, tiene algo de sentido. Lo que te digo yo, va a cambiar la conducta de consumo, sí, y la forma de compra, todo eso va a estar yo ahora veía unos estudios que decían que hoy día el consumidor está 24-7 metido al teléfono y está todo el día comprando. ¿Por qué compra? ¿Por qué compra? Hoy día ya no están comprando una necesidad, compra por impulso. Entonces, va a ser súper importante de cómo cada empresa, cada cervecería, cada cada emprendedor llega al usuario y tener y hacerle entender y hacerle tener una buena experiencia desde un principio. Tiempo de entrega, súper rápido. Bueno, es como para ayer, yo quiero la chela y la quiero para ayer. Y la regla es súper clara que la gente conozca, que den información. El cliente es súper complicado y ahí se van a empezar a dar cuenta ahora los que van a empezar a atender clientes directamente. Claro, a veces ni siquiera saben qué quieren y te lo piden. Yo creo que más de alguna vez te ha pasado que te llega algún pedido que no te, que no te han pedido o que hayan pedido a otro lado o que se hayan confundido. Ah, muchas veces si de repente me dicen así como echando la choría oye, no me ha llegado el pedido. Ya, mándanos el número y es con una orden de 20 números. y dice, guau, todavía no llego a hacer números, digo yo, pero no es de nosotros. Ah, pero este no es casa de la cerveza. No, es de Nibir. Ah, ya, gracias, disculpa. O una persona no sabe bien qué es lo que quiere y te lo trata de explicar y es algo incomprensible. O quiero tres Becker. No pasa. Pero quiero tres latas Becker. Bueno, hay de todo. O de repente no sé, se genera una compra y hubo un error en el sistema y alguna cerveza no está y llamamos a la cliente y le decimos, ¿sabes qué? No tengo la emperadora y he estado que nos... Ah, es que, ¿sabes qué? Compré, es para regalo, ¿no cacho? Cámbiala nomás. Ya. Porque hoy día es muy alto el porcentaje de que el comprador no es el consumidor. Claro, es para otra persona, para un amigo, el pololo, la polola. ¿Cachai? Entonces, oye, y te tienen como dos horas hablando en WhatsApp, ¿no? Es que, mira, es que, es que mi pololo toma torobayo. Tienes algo, ese es el primer ejemplo y lo que tienen posicionado en la mente es como, ¿qué es la más similar a la torobayo? Claro. O la crudos golden, ¿qué es lo que el cliente hoy día tiene posicionado en la mente? Exacto, exacto, eso es lo que digo yo. ¿Qué? ¿Qué hay de torobayo? La crudos golden, la crudos golden. La tiene uno posicionado como, por lo menos para mí, la de entrada y de ahí me pongo a probar, me pongo a ver cosas que le llego primero a tomarme una, a sentarme, la primera, a la C, a la calor, ¿síste? La crudos golden está ahí. Sí, pues no, si está posicionada en... Y la del puerto también está posicionada, bueno, yo no la vendo la del puerto, pero también está posicionada, yo lo veo en las palabras claves de los buscadores que utiliza la gente en Google. Cuando recién llegó a Santiago del puerto me encantaba, era muy buena. Después la vi también me subí en esa montaña rusa de emociones que nos ofrecen los amigos y anduvo medio bajo pero, bueno, ahí no la pillé más. ¿Cómo se ha hecho el mercado de la del puerto? Sí, el líder es cubano, pero ahí en el líder es donde más más la pillé en cuanto a calidad. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con el tema de que, en teoría, el consumidor debería, con el tiempo, ir como culturizándose más, conocer más acerca de los distintos estilos y todo eso, como para que vaya cambiando un poco la cerveza que se vaya consumiendo. No sé si eso ha ocurrido, no sé, tú mencionaste que Deliver ya lleva harto tiempo, harto... No sé si has visto que ha cambiado quizá un poco la cerveza que te han pedido o es como la misma cerveza y es como la misma gente que compra... A ver, son muy pocos los compradores que compran... Yo tengo compradores de canastas mensuales, ¿cachai? Que me compran todos los meses o los primeros días de cada mes compran sus 24 chelas para el mes y todas distintas ninguna igual a otra y compran la regalota que en este caso la... Bueno, Cuello Negro lejos lejos en la... Esa es como la otra que está posicionada en la mente de la gente, Cuello Negro es la que está posicionada y es la que conocen cerveza artesanal hoy día. Para ellos los que me encuentran en la calle con un logo y me dicen Ah, tú vendí esa y yo la probé en Valdivia. Esa es la que está posicionada súper fuerte y les queda ahí en el recuerdo porque además que la prueban en vacaciones en una temporada de tranquilidad ¿cachai? Son otras sensaciones y después al probar de nuevo Cuello Negro o recordar Cuello Negro lo lleva a un viaje al pasado de placer. Yo creo que esa es la ventaja que tiene Cuello Negro o alguna cervecería de más al sur extremo que le trae recuerdos y esas son las que yo vendo una de Puyuhapi que es Hopaldipsel y hay clientes que fueron a la carretera austral y la probaron allá y la buscan acá y emociones pero hoy día podríamos decir que Cuello Negro Bundor Belzebú de las nacionales Bundor Cali y así como que te pidan con nombre y apellido ¿cachai? Son esas marcas así como quiero la Cuello Negro ¿cuánto sale la Cuello Negro ámbar? Ah, quiero la Bundor Belzebú ya lo demás pasa a la venta de Deliver es como ah, quiero una que es como media roja caramelada ah, no quiero una bien clarita sin mucho gas sin mucho grado quiero algo livianito ah, no quiero una negra ¿cachai? y ahí uno empieza a meter marca y ofrecer pero el trabajo no solo tiene que ser de Deliver pues sí tiene que ser de la marca de detrás también pero por ejemplo conviene que aumente la gente que se especialice más y que pida como cosa más especializada o entre comillas que sea más fácil vender cuando los consumidores piden de esa forma a lo mejor nomás no sea una negra una roja a ver pero ahí podéis tener dos visiones una la del mercantileo que es como ah, ojalá que llegue cualquier gente cualquier público cualquier consumidor que no sepa que no sepa yo le vendo ¿cachai? yo prefiero que llegue alguien y me diga oye quiero no sé ¿qué stout me recomiendas? ¿cachai? o ¿cuáles son las mejores ambas que están llegando? no sé yo creo que ¿por qué? porque Deliver es una tienda especializada o que llegue alguien y me diga que te haga el ejemplo de proveer a Torovallo pero tengo ganas de seguir probando otra variedad o dentro del mismo estilo que me ofreces es bueno que tengan puntos de referencia ¿por qué? porque ahí se vas dando cuenta que tú le vas a ofrecer otra ambas y vas a encontrar que pueden ser igual o mejor que la que ellos hayan probado por eso es bueno que en la página siempre haya una gran variedad ¿cachai? de estilo y de marca a veces no puedo tenerlas porque tampoco en el mercado nacional hay tanta variedad de cervezas que te pueden permitir llegar a ofrecerlas yo creo que llevamos harto rato conversando no sé si quizás podríamos ya ir cerrando o algo así no sé si hay alguna otra pregunta o algo más que decir bien en mi hora de ruta cervecera de 8 y cuarto llegué un poco arrasado sorry tuve que ver un doméstico pero ahí está y ahí se me 15 minutos después de la hora así que gracias Peter por acompañarnos en esta sesión de hoy y por el harto aguante no más a la al igual tenemos que saludar hay un equipo hoy día que ha ido creciendo también si tenemos programador estamos metiendo a Chile a estar creciendo por todos lados y a Natalia ahí saludo que pone el orden para que los pedidos lleguen bien yo no sé uno quien más disperso se preocupe de otras cosas más hay un equipo hay un equipo tiene su función buenazo felicitaciones harto aguante que este este es el momento bueno yo creo que si mira yo creo que si logramos pasar esta que venga hasta otra guerra bueno y vamos a pasarlas todas yo creo pero es verdad es verdad si no esto se trata de los sobrevivientes viejos será gente como Delivir como Chile Gruber y como Codan Redding eso es que verán un próximo día del renacer de la humanidad en julio vamos a salir así wow cuántos van a ver vamos a mirar para todos lados como una gran resaca esperemos que esperemos que en leyendas caminando por el medio de la mea buena es nadie yo por mi parte me voy despidiendo entonces no sé si tiene algún alguien más palabras al cierre yo más que nada gracias Peter por acompañarnos por darnos tu visión que bueno que como de tu negocio siga en pie próspero pese a todo esto y que siga así apoyando a las las servicierías locales que la gente las prefiera y siempre dando un buen servicio si yo también me sumo las palabras de muchas gracias por estar aquí con nosotros y claro es un servicio que así como ya lleva varios años yo creo que va a continuar digamos y mucho más ahora que justamente se necesita este tipo de servicio si para seguir adelante mira algo un mensaje a los cerveceros en general tienen que enfocarse en en el total de las cosas que está ahí en el en el en el que le ofrezco no solo el distribuidor bueno el consumidor sino yo soy un puente está ahí y su cerveza no hacer el ombligo del mundo súper importante que vean la calidad bueno que la hagan probar se preocupen de mejorar la calidad hay cerveceros que están pierditas y están haciendo la pega súper bien y los más que hablan de repente ahí se quedan menos frenados entonces yo creo que menos bla bla y más glu glu y seguimos avanzando bueno yo creo que por ahí está la clave ya pues muchas gracias yo voy a parar aquí ahora la grabación lo voy a poner aquí stop chau ¡Gracias!